Había anunciado que íbamos a tener la presencia de Mariel Santos, directora regional de educación, y lamentablemente no va a estar con nosotros porque ya en la tarde, ya tarde en la noche, recibió la información. Ya había una orden departamental de que no va a ser la directora regional de educación porque ya asumo que en el día de hoy se estará dando a conocer ya de manera oficial de quién será él o la incumbente de la dirección regional de educación. Tengo la información ya, pues ya nos informó de que pasaba entonces a ser asesora de esa misma área. Así que esa es la información y esta es la razón por la que no vamos a tener en el día de hoy a Mariel Santos ya como directora regional de educación. Así que ya en el día de mañana, en los días posteriores, estaremos nosotros ya informando e invitando a quien será él o la nueva incumbente de la dirección regional de educación con asiento aquí en San Francisco de Macorís. En el día de hoy, pues, se inició, se va a iniciar, ¿verdad?, lo que es la evaluación de los candidatos que serán los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Unos 321 personas van a ser evaluadas a partir de hoy con un sistema y un formato que ya se experimentó y son las entrevistas, ¿verdad?, por parte de la comisión que se conformó para hacer este tipo de evaluación. Serán entrevistas y se tiene la intención de que se hagan públicas a través de los medios de comunicación. O sea, que nosotros vamos a poder ver el careo y las entrevistas que se le van a hacer. Entrevistas estas que serán hechas alrededor de unos 5 minutos a cada uno. Bueno, esa es la entrevista, de manera que vamos a esperar que de esos 321 candidatos que hay que aspiran a ser miembros de la Junta, muy pocos, muy pocos, se inscribieron con la intención de ser presidente de este organismo. Entre ellos, dentro de lo poco está Edio Olivares, que es la figura, que es el nombre tal vez más conocido y que el que ha recibido mayor apoyo para presidir la Junta Central Electoral por diversos sectores. Por la experiencia de Edio Olivares, porque pasó por la Junta y duró unos 10 años la Junta Central Electoral y a juzgar por la opinión de muchos, dicen, resaltan la labor que hizo. De manera que, desde nuestro punto de vista, creo que es inminente que el señor Edio Olivares sea el próximo presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, Emilio, vamos a bajar un poquito, ¿verdad?, el aire porque aquí está nevando aquí dentro. Entonces, le decía que definitivamente entendemos que va a ser inminente que el próximo presidente de la Junta Central Electoral sea el señor Edio Olivares. Así que vamos a esperar quiénes serán los otros cuatro miembros titulares de la Junta y los suplentes, que saldrán de esos 321 personas que a partir del día de hoy se estarán evaluando por esta comisión que estará haciendo esa labor a partir de hoy. Reiteramos, ojalá, que de ahí se elijan personas que ciertamente puedan hacer una labor, como esperamos todos, que se haga. Reiterar que nosotros, lo decíamos ayer, que estábamos nosotros de acuerdo y de acuerdo con lo externado por el presidente de la República, Luis Sabina Ver, que no cree en reparto de los miembros de la Junta Central Electoral. Él entiende que debe hacerse de una manera, primero elegir a personas que tengan todas las condiciones y que al momento de tomar una decisión lo hagan para beneficiar a la colectividad y atendiendo a lo que es la institucionalidad que es a lo que aspira o lo que nos ha dado la percepción el presidente Luis Sabina Ver. Nosotros reiteramos esa posición, ojalá que este sea el criterio que prime al momento de elegir los miembros de la Junta Central Electoral, porque decíamos ayer que debe llegar el momento en que nosotros, esa debe ser la línea a seguir para que en el futuro podamos nosotros tener instituciones limpias, probadas, de manera que las decisiones que se vayan a tomar sean únicas y exclusivamente para beneficiar a la colectividad, que es lo más importante. Eso es en ese sentido. En el día de ayer, pues nosotros experimentamos, ¿verdad?, este nuevo horario del toque de queda, donde refleja la prensa de hoy muchos en un entaponamiento de nuevo en Santo Domingo y en diversas ciudades del país, además de muchos chances, muchos detenidos también. Bien, cosa esta que no nos sorprende a nosotros, porque ya lo decíamos cuando se hablaba de la extensión del horario del toque de queda, que iba a ser una especie, independientemente de que las autoridades flexibilizaran en el horario de la cual la población estaba deseosa, pero en ese sentido nosotros como dominicanos vamos a seguir siendo irrespetuosos, lamentablemente, porque cuando era hasta las 7 de la noche, la gente se iba de donde estaba a su hogar a las 7 menos 10 minutos. Eso estamos hablando de que sea en la ciudad, ¿verdad? Y se creaba ese entaponamiento y se ponía de manifiesto la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos. Ahora que es hasta las 9 de la noche, lo que van a hacer es que a las 9 menos 10 minutos estarán saliendo cada quien para su casa y se va a crear lo mismo. Ahora van a tener más tiempo, ¿verdad?, para divertirse y estar más en la calle. Entonces, nosotros queremos apelar a la responsabilidad a que vamos a cumplir con el llamado de las autoridades, porque esta flexibilización que nosotros estamos de acuerdo en gran medida no es para nosotros provocar que haya un rebrote del COVID-19 en la República Dominicana. Si queremos, si queremos que en lo adelante se siga flexibilizando hasta que llegue el momento de que podamos volver a la normalidad, tenemos que cumplir con las normas. Y una de las principales normas es el uso de las mascarillas en lugares públicos. El uso de la mascarilla en lugares públicos. El distanciamiento físico, el distanciamiento social, deben ser las dos acciones primordiales para nosotros evitar que esta pandemia, que este problema, que este virus pueda seguir causando estrago en la República Dominicana. Si cumplimos, si cumplimos con esas dos acciones, que no es difícil, que no es imposible, en lo adelante vamos a ver que las mismas autoridades, que el Estado va a seguir flexibilizando y vamos a llegar el momento de que podamos volver casi a la normalidad. de manera que ahí viene la Navidad, viene Diciembre. Vamos a poner de nuestra parte, vamos a poner nuestro aporte, que es ser más responsables. Si queremos vivir y tener una Navidad, como tenemos la costumbre de vivirlo los dominicanos. Así que vamos a cumplir con esas acciones, con esas medidas, que no es difícil para nada cumplirlas. Colocarse las mascarillas y mantener el distanciamiento físico son las únicas dos acciones que nos van a permitir a nosotros poder prontamente volver a la normalidad e impedir que se siga el contagio de este coronavirus. Así que vamos a cumplir con esas normas para que sigamos avanzando en cuanto a la flexibilización de las autoridades, porque de lo contrario, de lo contrario, fácilmente podemos retornar a la posición anterior. Vamos a la pausa y a regreso venimos con los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambio y que en breve regresamos.